Se ha dejado golpear. ¿Por ese miedo se ha dejado golpear, Saúl? Sí, señor. No tienen dinero para su terapia y con las justas pueden pagar al abogado, pero se han negado a aceptar los ofrecimientos que al parecer les ha hecho el serenazgo de Pisco para silenciar lo ocurrido. Seré pobre, pero a mí la dignidad no me la van a comprar porque me ofrezcan el oro y el moro, no. No, nadie me la va a comprar, señorita. ¿Han intentado, serenazgo, comprarla o ofrecerle para que no denuncie? Sí. Como ya le dije, el señor Juan García Maldonado ha llegado a mi casa enteradas veces, como en cuatro o cinco oportunidades. Me ofreció pagarme todas las terapias, todas las terapias de mi hermano, la ecografía, radiografía, todas las terapias que él necesitara y aparte ofrecerle trabajo. Todo, todo eso. Y yo no acepté. Saúl tiene 26 años y un leve retardo, pero siempre ha trabajado. Ahora, por miedo, por vergüenza y porque todavía no se ha recuperado de la paliza que le dieron, ha dejado de trabajar. No trabaja, cada día está más violento y metido en sí mismo, pero mantiene a capa y espada su verdad, su escalofriante verdad. Esa es toda la verdad. Toda la verdad. Esa es la verdad. Sí. Los serenos aceptan que lo golpearon, pero no aceptan que lo violaron. Sin embargo, el examen médico-legal que pasó, Saúl, es contundente. Dice acto contra Natura, reciente. Ese es el resultado de que civiles sin control y descontrolados asuman un poder y una autoridad que no les corresponde. Hacemos una pausa. Regresamos con más en Cuarto Poder. ¡Gracias!